¿Qué son los residuos orgánicos? Los residuos orgánicos son realmente un problema para este mundo en que vivimos. Se producen de diferentes fuentes y los investigadores de las universidades han buscado procesos para darles valores agregados en el plano económico y social. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Mundo Sustentable Estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, hemos decidido grabar otro programa en la Facultad de Ciencias Químicas en donde también veremos el aprovechamiento de residuos, residuos orgánicos, ahora en procesos biológicos. Nos encontramos en el Laboratorio de Bioprocesos con los doctores Carlos Escamilla Alvarado. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Y también se encuentra con nosotros el doctor Paciano Rivas García. Paciano, buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto tenerlos en Mundo Sustentable. Bien, platíquenos en qué consiste el proceso de transformación o los bioprocesos de transformación que se realizan en este laboratorio. Bueno, doctor. Primero, gracias por la invitación al programa. Estamos muy agradecidos de poder participar en este evento de divulgación. En la ciudad de Monterrey se generan alrededor de 4.000 toneladas de residuos por día, residuos sólidos urbanos, de los cuales el 50% son residuos alimenticios. Además, en la central de Abasto de Monterrey, una de las más grandes del norte de México, se generan actualmente 150 toneladas de residuos, de los cuales el 95% son residuos de alimentos y vegetales. También tenemos una gran cantidad de residuos de rastro y de estiércol de vacas, puesto que, como sabemos todos, aquí en Monterrey, somos unos grandes consumidores de carne de res. A partir de esa problemática, nosotros decidimos formar un laboratorio que se encargue del aprovechamiento de los residuos a partir de procesos de producción de biogás para generar principalmente metano, dióxido de carbono, que es un gas que hay que purificar, y biofertilizante. Doctor Carlos, entiendo que lo que usted hace es un proceso denominado biorefinería. ¿Nos puede platicar un poco al respecto? Sí, doctor. Bueno, muchas gracias también por la oportunidad de estar en su programa y de que podamos explicarle al auditorio lo que estamos haciendo desde esta trinchera. Entonces, la biorefinería se enmarca justamente en lo que el doctor Fasiano también acaba de comentar, el uso de los residuos. El tipo de biorefinerías que estamos desarrollando en este laboratorio se llaman biorefinerías de residuos. Entonces, el objetivo es que estos residuos, que aparentemente no tienen ningún uso, que van a parar a rellenos sanitarios, buscarles justamente cuál es la aplicación que pueden tener y debido a que son derivados, la mayoría de esos residuos, los residuos vegetales son derivados de plantas con infinidad de compuestos químicos, pues intentar identificar justamente esos compuestos químicos cuáles tienen una opción de transformación como producto industrial y llevarlo a cabo. Entonces, los principales, el principal uso que se le da a estos residuos es para biocondustibles por un lado o bioproductos. Aquí tenemos que buscar la manera de ensamblarlos. Entonces, pensaríamos que el doctor Paseano tiene un biocombustible y en el caso tuyo es una combinación de sustancias que tienen diferentes usos. Ahí puede haber combustibles también. Claro, por ejemplo, el biohidrógeno es un combustible limpio. Se piensa que en un futuro va a poder reemplazar, al tercer punto, a los combustibles fósiles. El metano, si bien es fácil de obtener, genera dióxido de carbono su combustión, el hidrógeno no. Entonces, ese es uno de los biocombustibles que también estamos enfocándonos. Y otro de los potenciales biocombustibles que se pueden desarrollar es el biotanol y biodiesel, que también están muy en boga actualmente en otros laboratorios. Doctor Paseano, platíqueme un poco acerca del proceso, o sea, las etapas del proceso. ¿Qué hacen? ¿Ya tienen el residuo y qué hacen con él? Bueno, principalmente el residuo tiene que someterte a un proceso de disminución de tamaño, de una molienda. Si posteriormente se tamizan hasta cierto número de malla, o sea, hasta cierto número de tamaño de partícula y los alimentamos a un proceso de producción de biogás, en donde controlamos temperatura, controlamos pH y agitación. ¿Eso se hace en un reactor? Como de este tipo. Es un reactor de 7 litros. Actualmente estamos produciendo biogás a partir de residuos de la central de abasto y de estiércol de vaca lechera. En conjunto, estos dos sustratos hacen una buena mancuerna para la producción de biogás en un proceso estable. Posteriormente, se genera un influente gaseoso que tiene un alto contenido de metano. Y una concentración menor de otros gases. Y la capturamos en bolsas especializadas para almacenaje de gases y les medimos su concentración. Es muy importante en este tipo de procesos cuidar los parámetros que ocurren dentro. Tomamos muestras diariamente, las analizamos a partir de diversas estrategias de análisis experimental y monitoreamos de manera continua los otros parámetros, como pH, temperatura y potencial redox. Vamos, para que nuestra gente que nos escucha entienda esto mejor. Cualquier proceso de descomposición de estos materiales que se diera en la naturaleza, pues se daría de una forma desordenada, de acuerdo a los parámetros que existen en la naturaleza. La riqueza de este proceso es que aquí yo lo tengo en condiciones controladas y hago más eficiente el proceso de producción, en este caso del metano. Exacto. Usted tiene que buscar condiciones adecuadas para que genere la mayor cantidad de biogás a partir de la degradación de la materia orgánica. Todos estos procesos se llevan a cabo por microorganismos, los cuales son muy sensibles a diversos cambios operacionales y de sustratos que alimentamos al reactor. Por eso es muy importante la investigación en lo que está ocurriendo dentro de este medio. Sabemos que el metano se produce en el sistema digestivo de los rumiantes como las vacas. ¿Es esa la razón por la cual usted utiliza también estiércol o el estiércol lo usa de manera aislada respecto a los otros residuos? Efectivamente, el estiércol es uno de los sustratos que tiene más flora microbiana debido a la fermentación entérica, que es uno de los principales contribuidores a las emisiones de metano en el mundo. Y es una de las razones por las cuales usamos estiércol, porque enriquece la flora microbiana de los reactores, además de su abundancia en la región. Muy bien, doctor Carlos, el proceso que usted hace, ¿tiene diferencias respecto a lo que nos acaba de platicar el doctor Paciano? Las bases son muy parecidas. Ocupamos también, pueden ser consorcios microbianos, pueden ser cultivos puros, y realmente la biorefinería, las biorefinerías que buscan la integración energética siempre tienen que recaer en la adicción de aerobia. La adicción de aerobia, una concepción que yo tengo de ella y que muchas veces le comento a los alumnos, es que es, por así decirlo, el cuerquito, el cuerquito de la industria. El cuerquito se come todo lo que le mande, y nos va a dar algo, el cuerquito nos da comida, nos da carnitas, y la adicción de aerobia nos da energía. Entonces, realmente la adicción de aerobia es un proceso muy noble, y siempre podemos acudir a él cuando queramos recuperar energéticamente, hacer una recuperación energética, y siempre que le queramos dar un tratamiento a los residuos que no sabemos cómo disponer. Hay sus excepciones, por ejemplo, no podemos tratar residuos radiactivos, residuos muy tóxicos, pero bueno, ya van a ser las excepciones que se van tomando y que se tienen que ir considerando. Muy bien, ya me mencionó algo que tiene que ver con energía del proceso en sí, que yo les quiero preguntar en el siguiente segmento, es tiempo de hacer un corte. No se vayan, en un momento regresamos, estamos en el laboratorio de bioprocesos en la Facultad de Ciencias Químicas. México produce 86 mil toneladas de basura al día, de las cuales solo el 11% se logra reciclar. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable, y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de www.uanl.mx o bien en radio y tv uni.uanl.mx o en las redes sociales cuyas direcciones aparecen en este momento en su pantalla. Doctores, estábamos hablando de los procesos y sabemos que en ambos participan microorganismos y que la participación de los microorganismos es la parte esencial del proceso, ellos son los encargados de la transformación. ¿En alguno en especial se usan microorganismos puros? Sí, por ejemplo, en la producción de hidrógeno se ha demostrado que utilizando un cultivo puro se pueden lograr muy buenos rendimientos. Entonces, justamente le queremos mostrar al auditorio este proceso de protofermentación, donde tenemos una bacteria que se conoce comúnmente como bacteria purpura no del azufre. Esa bacteria, que tiene un color marrón y a veces purpurio, pues va a producir hidrógeno. Lo vemos justamente en las burbujas que se están liberando. Esta bacteria, gracias al medio de cultivo en el que está creciendo y gracias a la luz, ella misma se protege de cualquier otra combinación y es fácil que pueda crecer. Es algo muy parecido a lo que sucede también con las levaduras. De hecho, en el bioetanol, la levadura de la cerveza, es la que ahora mismo se dice, pues es la que va a protegerse liberando de etanol, liberando alcohol, y de esa forma ella puede crecer libremente y nosotros nos aprovechamos de ella. Ellas son las estrellas de estos procesos. Sé que manejar cultivos puros es un problema. El mantenimiento de las cepas de por sí tiene un proceso complicado, ¿no? Sí, es correcto. Ese es uno de los principales fumideros de energía que se puede tener. En el caso de las levaduras, ellas tienen una situación de tolerancia a la presencia de etanol que ellas mismas producen. En el caso de los procesos de fermentación en las bebidas que comúnmente nosotros conocemos, las concentraciones de etanol pudieran llegar a ser a temperatura de 28 grados, más o menos hasta 5% en volumen. ¿Cómo actúan tus levaduras que usas en el proceso? Bueno, estas que tenemos aquí tienen la diferencia con respecto a las levaduras que son... De cerveza. Sí, con respecto a la levadura de cerveza, que son principalmente, son prokaryotas, no son eucaryotas como la levadura, son unas bacterias, y afortunadamente el hidrógeno que ellas producen no se queda en el medio. El hidrógeno, al ser el gas más pequeño, la molécula más pequeña que existe en la naturaleza, pues es muy fácil que salga, que escape justo junto con el biogás, y entonces eso limita esos procesos de inhibición por sustrato, que a veces se dan en los procesos de experimentación alcohólica. Muy bien. ¿Cuál es la producción de etanol más o menos en tu proceso? Bueno, los procesos de biotanol con cepas modificadas pueden alcanzar hasta un 10% con saceromices, y se están buscando otros microorganismos como pichia patoris, plexiela oxítoca, y unas que son esqueformices, tienen unos nombres complicados, son las que recordamos hasta ese momento. Lo más común es trabajar con saceromices o con alguna esquerequia coli recombinante. La pregunta va nuevamente para los dos. ¿Cómo podemos nosotros comparar estos procesos que ustedes me han descrito con un proceso balance cero? Bueno, para empezar, con los procesos de producción de biogás, nuestra materia prima es un residuo. Agarramos un residuo de la ciudad que acarga consigo un montón de cargas ambientales para reducir esas cargas ambientales y a su vez generar biogás o fertilizante, que son productos que tienen un valor económico grande. Además, en esos procesos no adicionamos químicos externos en los de producción de biogás, sino que nuestra investigación versa en utilizar combinaciones de diferentes sustratos para maximizar la producción de biogás. O sea, por ejemplo, nosotros no controlamos pH a través de la adición de ácidos o de biogás. Sino que los mismos residuos los seleccionamos y los estudiamos para que ellos mismos se encarguen de generar procesos que tengan altos rendimientos de producción de metano y estabilidad ante diversos cambios en la alimentación de los procesos. O sea, ¿pudiéramos decir entonces que en el plano energético hay un equilibrio? O sea, ¿lo que gasto lo recupero después como un energético? En el plano energético tenemos un balance favorito. Es más energía la que generamos que la que adicionamos al reactor. Al sistema. Energía que eventualmente se puede convertir en electricidad o combustible para vehículos. Muy bien. En el caso de ciudades como León. Muy bien. ¿Y en el caso suyo? Pues justamente cuando ocupamos biomasa residual o residuos vegetales tenemos la posibilidad de alcanzar este balance cero en términos de carbono, por ejemplo, y balances positivos en términos de producción de energía. Eso es muy contrastante con lo que ocurre, por ejemplo, en la producción de biotanol pero a partir de maíz o a partir de caña de azúcar donde hay un uso muy intensivo de combustibles y de fertilizantes lo cual entonces ya no desbalancea el proceso y hace que ya no sea ni tan ambientalmente favorable ni tan energéticamente favorable. Entonces esa es la gran ventaja de utilizar residuos de complicarnos la existencia buscando qué residuos es el que funciona mejor en qué combinaciones pero los beneficios son mejores. Una de las grandes cosas que se critica actualmente de la agricultura y la ganadería es la huella hídrica o sea lo que esos procesos en sí utilizan de agua. Estos procesos de ustedes ¿cómo se ven en ese sentido? Bueno, para la producción de biogás utiliza agua para diluir los sustratos pero no es una gran cantidad de agua la que utilizamos. Por ejemplo, para la producción de biogás a partir de estiércol utilizamos una combinación 1 a 1 que no se compara por ejemplo con la huella hídrica de producir un kilo de carne o de leche que son unidos de litros públicos. ¿Y en el caso suyo ha hecho algún estudio? La ventaja es de que el agua siempre puede recuperarse en ese tipo de procesos entonces en aquel proceso por ejemplo este que acabamos de ver que tiene un gran contenido de agua el objetivo es quitarle las células sedimentar las células precipitarlas entrejugarlas coagularlas el proceso que se desee y el agua recircularla entonces sí se tiene que reducir el proceso la huella hídrica. Aquí tenemos que recordar que realmente cualquier actividad que realiza el ser humano siempre está generando algún tipo de impacto y lo que busca la filosofía del balance cero es reducirlos a lo máximo a su mínima excesión así es Muy bien es tiempo de hacer otro corte no se vaya en un momento regresamos Los biocombustibles representan una alternativa para los combustibles fósiles ya que su combustión no contamina y las plantas pueden absorberlos de manera más sencilla Mundo Sustentable Seguimos en la Facultad de Ciencias Químicas platicando de bioprocesos para la utilización de residuos con el doctor Carlos Escamilla Alvarado y el doctor Paciano Rivas García Doctores estamos prácticamente ya en la parte final del proceso y tenemos un producto el proceso de purificación o presentación final del producto para evaluar el proceso como un proceso que rindió es un proceso complicado doctor Paciano Bueno es un proceso que ya se ha estudiado en varias partes del mundo y básicamente consta de aquí tenemos por ejemplo una bolsa que es el biogás que se generó en el reactor este biogás se compone de metano de dióxido de carbono y otros gases muy contaminantes como ácido sulfídrico para retirar de aquí el dióxido de carbono este gas se hace fluir a través de lechos que tienen una solución diluida de dióxido de soio donde se atrapa de cierta manera el CO2 y el ácido sulfídrico se puede retirar de la bolsa de ciertas maneras por ejemplo a través de biofiltros donde los microorganismos metabolizan ese ácido sulfídrico o a través del proceso de carbón activado de absorción donde aquí la facultad de ciencias químicas tiene un grupo muy fuerte en esta área de investigación los hemos visto en el mundo sustentable muy bien y el suyo doctor Carlos el proceso de purificación y obtención de los productos finales cuando estamos hablando de que el bioproducto es un biocombustible gaseoso parecido al metano por ejemplo el biohidrógeno también es un gas entonces el proceso de purificación es muy parecido la dificultad viene cuando estamos hablando de los biocombustibles líquidos como el biodiesel y el biotanol sin embargo pues no hay nada que no podamos atender fijándonos en cómo operan las refinerías de petróleo de hecho de ahí viene el nombre de biorefinería hacer algo muy parecido a lo que sucede en la industria de la refinación pero no con crudo sino con biomasa entonces tenemos operaciones de separación como destilación es una de las más recurrentes que se pueden utilizar y ya hay mucha investigación también en cómo purificar por ejemplo el etanol hasta un 99.99 grados de pureza que es el que se requiere para mezclarse con gasolina en el caso del biodiesel la separación es un poco más sencilla es solamente una decantación una centrifugación y bueno pero una centrifugación una decantación y entonces ya se obtiene el biodiesel con un muy buen grado de pureza se puede calentar para terminar de evaporar algunos compuestos volátiles que no son deseables en los motores de diésel y ya lo tenemos entonces esa parte es muy sencilla hasta donde entiendo si su proceso utilizó microorganismos puros o sea cepas de un solo tipo organismos de un solo tipo el proceso de purificación deberá ser más simple o es que la combinación de productos es lo que da la complejidad a diferencia de lo que de lo que sucede acá que es una mezcla de microorganismos pero el producto principal es metano en su mayor proporción es la energía que nosotros utilizamos para generar productos de valorabilidad aunque ya tratamos en el segmento anterior el asunto del balance energético de estos procesos o más bien el proceso balance cero que mencionamos en el segmento anterior creo que en esta parte final tenemos conflictos todavía tendríamos que afinar muchas cosas para porque en los dos casos se generan residuos el proceso en el caso de la solución de Sosa donde lavaron el gas pues queda como un residuo que habrá que tratar después de algún modo o como sucede eso bueno lo que pasa es que al momento de hacer fluir el biogás a través de la solución se generan carbonatos los cuales no tienen ningún gran impacto ambiental en medio ambiente y o sea se pueden desechar al drenaje tranquilamente pues no tranquilamente porque si tienen asociada una carga ambiental pero el proceso de estabilizaciones no es complicado y en el proceso suyo hay más gastos energéticos justamente por la complejidad del proceso lo que buscan las biorefinerías es ese es ese concepto de balance cero hacerlo lo más este neutral al ambiente sin embargo eso es complicadísimo realmente no hay un solo proceso que sea completamente de balance cero por ejemplo cuando las hojas cuando una planta se descompone pues indirectamente está generando metano eso tiene un efecto importante sobre el cambio climático entonces la biorefinería no es la excepción pero tenemos afortunadamente alternativas por ejemplo el proceso que mostramos en el segmento anterior si bien en el laboratorio lo estamos utilizando una lámpara artificial una luz artificial la idea es que la biorefinería pueda operar con luz solar entonces aquí es donde viene la integración de distintas tecnologías energéticas encaminadas hacia este alán que es afortunadamente estamos en la carrera de ingeniería química que es capaz de hacer todas esas cosas entendemos muy bien ya tengo los productos finales como los puedo llevar a un mercado cuáles serían las aplicaciones o qué es lo que yo puedo hacer con este producto que ya tuve bueno en el caso de la producción de biogás en países de Europa es una realidad o sea hay muchas plantas que operan con volúmenes de más de mil metros cúbicos para generar biogás que se utiliza para generar electricidad y para generar biocombustible para los coches entonces una de las alternativas que estamos nosotros planeando en este grupo de investigación es generar proyectos para que se utilicen los residuos de la región para generar electricidad muy bien me han contado muchas cosas muy importantes de sus procesos pero ahora hagamos de cuenta que tenemos aquí enfrente de nosotros a un montón de inversionistas o incluso gente del gobierno federal y estatal ¿cómo venderían ustedes o cómo buscarían apoyos financieros para sus procesos? ¿cómo ponderarían eso para que ellos se enganchen con su idea? bueno para empezar los procesos de producción de biogás a partir de residuos son procesos que tienen un balance de energía positiva es más energía de la que producen que la que tienen que usted que es generar el proceso y pues la parte limpia no la podemos dejar a un lado estos procesos son para beneficio de la sociedad para generar un mejor ambiente en la sociedad y aumentar la calidad de vida de las personas tenemos que nunca olvidar la parte social de los proyectos de investigación que si bien es cierto pues siempre buscamos una mayor retabilidad también es importante el otro aspecto de la sustentabilidad que es la parte social de la investigación muy bien doctor si concuerdo perfectamente además de lo social es lo ético entonces los procesos de bioenergía hablamos específicamente de bioetanol y de biodiesel desgraciadamente están todavía muy vinculados con los precios de combustibles fósiles si sube el precio de combustibles fósiles los insumos que requerimos para estos otros procesos también va a subir entonces es un poquito complicado desligarnos la digestión de aerobia es un poco más autónoma esa es la gran ventaja de la digestión entonces a los inversionistas pues el mensaje que tendría que darles es vamos a hacer algo por el ambiente a todos nos queda claro que el cambio climático es una realidad y la única forma de combatirlo es utilizando energías renovables realmente no hay otra solución tal vez el petróleo siga existiendo durante varios miles de años pero la realidad es que estamos inundando de dióxido de carbono muy bien pues les agradezco mucho a los dos por esta participación en Mundo Sustentable la verdad es que hacen cosas muy muy pero muy interesantes gracias mire que cosas tan importantes nos han platicado aquí recuerde usted es parte importante de este cambio no se pierda los siguientes programas de Mundo Sustentable gracias Mundo Sustentable Mundo Sustentable